El canto chamánico ancestral, utilizado por nuestros aborígenes de la etnia Guarao, en rituales de sanación, recopilado en el delta del Orinoco, en el estado de Camacuro, transcrito por el etnomusicólogo Luis Felipe Ramón Iribeira y convertido en composición oral por la maestra Silvia Eisenstein, quien dirigió nuestra agrupación a lo largo de 13 años, en homenaje a nuestros pueblos originarios, en el año bicentenario de nuestra independencia, canto Guarao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!